La encontraron días después con las manos blancas de pintar Su nombre en la pared y el tuyo junto a él borrado de pensar Que nunca volverás, que nunca has estado allí Que todas las promesas que hizo no eran de verdad Que nunca volverás, que nunca has estado allí Que todas las promesas que hizo no eran de verdad Y al verte quiso gritar y no pudo más que susurrar Palabras sin razón rompió su corazón lamentando pensar Que nunca volverás, que nunca has estado allí Que todas las promesas que hizo no eran de verdad Que nunca volverás, que nunca has estado allí Que todas las promesas que hizo no eran de verdad Que nunca volverás, que nunca has estado allí Que todas las promesas que hizo no eran de verdad Que nunca volverás, que nunca has estado allí Que todas las promesas que hizo no eran de verdad Que nunca volverás, que nunca volverás Que nunca volverás, que nunca has estado allí Que todas las promesas que hizo no eran de verdad Que nunca volverás, que nunca has estado allí Que todas las promesas que hizo no eran de verdad Que nunca volverás, que nunca has estado allí Que nunca volverás, que nunca volverás, que nunca has estado allí